La agencia técnica de investigación criminal en torno a abordar a este caso de hospitales móviles para determinar si efectivamente hay una resolución de arce que se ha medido tal como se ha informado a través de un oficio por parte de las autoridades aduaneras en este caso a la fiscalía anticorrupción. ¿Qué documentaciones encontraron? Bueno, se ha solicitado esta resolución, se ha solicitado también el expediente que sustenta esta misma resolución por lo cual se ha hecho análisis por parte del Ministerio Público, se ha ido a la Secretaría General de Arza en este instante y se ha solicitado toda esta documentación para hacer objeto de análisis y determinar a fondo también en qué consiste esta resolución que emanó de Arza donde se... y dice que solamente están ellos exclusivos para poder realizar el desabonaje de los hospitales. ¿Y qué relación tiene esta licenciada Galindo con las operaciones que se dan en Puerto Cortés? Bueno, prácticamente es el mismo caso, solo que están desprendiéndose de varias diligencias de este caso de los hospitales móviles por lo cual se continúa en la agenda, no se den carta también que hayan otras acciones en torno a este caso. ¿En cuánto tiempo se harían tantos resultados positivos Galindo? Se está en este momento en esa... ¿En cuanto a la citatoria de Marta Doblado y también de la gerente de Invex? Sí, se está a la espera que fingen la hora, el día y la fecha para poder realizar esta declaración. ¿Cuántas personas son las que se han citado en este caso Galindo? Son varias personas las que se han citado, entre altos funcionarios, alrededor de unos cuatro altos funcionarios. ¿Cuál es la disponibilidad de las autoridades de la ART en este momento con los agentes de la ATIC y los fiscales de la FESCO? Se está realizando, desde hace... Desde que alrededor de unos cuarenta minutos se haya realizado este proceso, en el cual ya se le ha solicitado este expediente, se le ha solicitado también esta resolución para poder ser realizado por parte del equipo. Galindo, ¿se han contactado con el doctor Francis Contreras y se les ha dicho algo? No. ¿Pero se le contactó, se le hizo el requerimiento para contactarlo? Bueno, el Ministerio Público está realizando su trabajo, independientemente si esté la autoridad en este caso o no, se está accediendo a esta información, suponemos que internamente puede ser este en su control. ¿Hay tiempo todo en este momento? ¿Qué es lo que se busca específicamente aquí en la ARSA? ¿Demos paz ahí, compañero? Una resolución que fue emitida un día antes de que viniera el barco con los dos hospitales, es decir, el 9 de julio, se emitió esta resolución por parte de ARSA, donde le informaban, en este caso, a la Administración Adonera, a las autoridades adoneras, que serían los responsables del desadonaje de los barcos y por ello se está haciendo esta acción para determinar a fondo y para conocer a fondo esta resolución que emitió ARSA y que el Ministerio Público mira con extrañeza que se haya emitido un día antes de que arribaran los barcos. ¿Hay tiempo establecido al licenciado en torno a esta investigación? No, no hay tiempo establecido. Ahora, ¿cuál es la igualdad que piensan encontrar alrededor de todas estas investigaciones? Porque aquí ves la Secretaría de Salud, de Finanzas y ahora aquí ARSA. Precisamente para ellos se están haciendo estas acciones para realizar estas acciones de cotejamiento de datos y lo que tienen que ver con todas estas instituciones. Aquí la resolución, como ya les he explicado, la resolución que se emitió un día antes de que llegaran los barcos. Galito, muchos abogados señalan que el Ministerio Público no tiene las competencias para estar haciendo estas investigaciones. Bueno, el Ministerio Público es el investigativo del Estado para realizar cualquier tipo de investigación. ¿Sobre el recurso de inconstitucionalidad que está pendiente? Se está a la espera.